Constantemente a contracorriente A escondidas de la gente casi siempre Hasta cuando dejaremos de ocultarnos Y gritar a todo el mundo nuestro amor Constantemente sin tiempo de amarnos Y la vida va pasando y nuestro amor desperdiciando Hasta cuando dejaremos de ser cobardes Y de la mano por la calle caminar Que sepan de una vez Ya no quiero ocultarlo más Amarlo no es pecado Ni mucho más Que sepan de una vez Lo que mis ojos no pueden negar Te amo y tú me amas Lo demás que nos puede importar Constantemente siendo indiferentes Un saludo, un hasta luego y un adiós Sin importancia Hasta cuando enfrentaremos A todo el mundo Que sepan de una vez Que sepan de una vez Ya no quiero ocultarlo más Amarnos no es pecado Amarnos no es pecado Ni mucho más Que sepan de una vez Lo que mis ojos no pueden negar Te amo y tú me amas Lo demás que nos puede importar Que sepan de una vez Yo no quiero ocultarlo más Yo no quiero ocultarlo más Amarnos no es pecado Ni mucho más Que sepan de una vez Lo que mis ojos no pueden negar Te amo y tú me amas Lo demás que nos puede importar Constantemente Te amo Quítate Te amo Existe T ugual